¿Sabías que? Llegaron a Super Salon las diferentes herramientas para estilizar el cabello de Revlon. Son edición limitada en tonos morados y a excelentes precios. Secadoras de viaje de 1875 watts, planchas de cerámica de una pulgada y estas hermosas brisadoras de una pulgada. Y recuerda que puedes encontrarlas en todas las tiendas Super Salon